Nos toca pasar por un momento muy difícil, ya que estamos en el rubro de la agricultura y de la producción y el efecto del clima es fundamental en la agricultura. Estamos teniendo varios días sin lluvia, con una alta temperatura del aire, alta temperatura del suelo, entonces nuestros cultivos se ven afectados ya por esa situación. Ingeniera, cuéntenos un poco respecto a los ensayos que tiene el IPTA y los campos que ustedes asesoran también, porque ustedes tienen las parcelas que están en las sedes de IPTA, pero también están acompañando a productores en distintas zonas, ahí en sus alrededores. Si nos puede comentar qué es lo que vieron, cómo se fue dando la evolución en esta campaña. Sí, nosotros en el IPTA tenemos, en el IPTA Capitán Miranda, somos base del programa de investigación de soja, base del programa de investigación de trigo y tenemos una importante participación en la investigación de leguminosas de consumo. En lo que concierne a la soja, se comenzó con muy buena lluvia en los meses de septiembre, octubre, hasta noviembre, se dieron muy bien las lluvias, entonces las parcelas destinadas a la producción de semilla madre y semilla núcleo, lo iniciamos en forma normal y en el camino, ya cuando empiezan a faltar las lluvias, los cultivos comienzan en la etapa de floración, en la etapa de formación de vainas, y es ahí donde la falta de lluvia se hace muy evidente y las parcelas de producción de semilla prácticamente están perdidas, porque ya no tienen vainas con granos de un tamaño significativo. Si bien las parcelas de producción están en esas condiciones, las parcelas que son de ensayos de mejoramiento, ensayos de enfermedades, ensayos de plagas, sí estamos luchando para salvarlos porque tenemos sistema de riego. Si bien no tenemos sistema de riego en las 100 hectáreas que tiene el IPTA, tenemos en varias zonas sistema de riego, entonces todo lo que es plan de mejoramiento y enfermedades lo estamos regando y de esa forma estamos salvando esos cultivos y vamos a tener algunos resultados, no así lo que esperábamos. Eso es lo que respecta en Capitán Miranda. Lo que respecta en nuestras réplicas, digamos los campos donde tenemos réplicas de estos ensayos, lo que es Nijobud, en Canindeyú, también sufrieron la falta de lluvia en el momento de floración y llenado de granos. Si bien ahora llovió bastante en Nijobud, prácticamente ya nos sirve eso para aumentar el rendimiento. Entonces en los dos lugares donde tenemos ensayos y producción de semillas estamos en esa situación. María Auxiliadora también llovió muy poco, ahí tenemos también una parcela de producción de semillas donde llovió muy poco en nuestro campo experimental y estamos también en las mismas situaciones. Ingeniera, cuando usted nos dice que las parcelas de producción de semillas se perdieron, ¿estamos hablando de una pérdida del 100%? Prácticamente sí, porque son parcelas, no son parcelas grandes, son parcelas pequeñas, pero son muy importantes porque de ahí sale la semilla fundación que pasa a, en este caso, todo lo que es con el envío, el proyecto que es con el envío, es el IPTA el que produce la semilla fundación y lo que hace el envío es hacer la gestión para la multiplicación de la semilla fundación a los licenciatarios y a los productores semilleristas. Entonces, al perder las parcelas de semilla fundación hay una gran pérdida porque nosotros no vamos a poder proveerles este año de esa semilla que ellos necesitan para continuar el proyecto para seguir multiplicando esas variedades. ¿A qué variedades se está refiriendo, ingeniera? ¿A qué variedades eran las que estaban multiplicando? Nosotros tenemos todas las variedades de Sojapar. Nosotros somos la sede del mejoramiento de Sojapar en lo que respecta al convenio con el IPTA. Tengo entendido que el envío tiene, por su parte, otros convenios, pero todos los Sojapar es 50% del IPTA y 50% del envío. Entonces, tenemos ahí Sojapar 19, Sojapar 24, 34, 49 y 75. Esas son las variedades que nosotros tenemos como multiplicación de semilla fundación. También tenemos una variedad que es solamente del IPTA que se llama Milagrosa y justamente Milagrosa es una variedad a la que tenemos que ponerle mucha atención de ahora en más porque es una variedad que aguanta bastante lo que es la baja humedad, la alta temperatura porque sus padres son americanos, son de la zona de Missouri donde el calor es muy fuerte. Entonces, estábamos teniendo parcelas de la variedad Milagrosa bastante buenas, pero lastimosamente enero no llovió, entonces las vainas no cargaron tampoco en buena forma. Si bien aguantó mucho la sequía, abortó menos flores que la Sojapar, pero en su momento, en enero necesitábamos una pequeña lluvia, por lo menos 10, 20 milímetros, no llovió, entonces también tenemos mermas en Milagrosa. Pero Milagrosa es una variedad que aguanta bastante las altas temperaturas y la falta de agua, pero en el momento de llenado de granos, todas las variedades necesitan de humedad para completar esa parte muy importante de la planta. Bueno, pero en este caso lo que no se logró es nada más multiplicar, o sea, podemos tranquilizarnos, vamos a decirlo en el sentido de que nosotros tenemos nuestro banco de estas semillas para, bueno, seguir probando, vamos a decirle, volver a sembrar y producir semillas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias a nuestra gestión de tener semilla núcleo y semilla madre, tenemos nosotros todo el banco, tenemos el banco de los Sojapar, tenemos el banco de Milagrosa, es más, nosotros íbamos a, en esta safriña íbamos a volver a sembrar, pero en Capitán Miranda seguimos sin lluvias, seguimos sin lluvias, entonces estamos viendo que ya estamos próximos al 20 de febrero, entonces también el periodo de siembra de soja ya también compromete al crecimiento de la soja y a la producción de la soja. Nosotros seguimos esperando la lluvia, si no llueve en la época de esta safriña, nosotros vamos a sembrarlo en septiembre, ese banco de semillas que nosotros tenemos. Nosotros siempre estamos con semilla en cámara fría, entonces cuando se solucione el tema del riego, porque también podemos hacer producción de semilla bajo riego, que es la idea del IPTA en este año, vamos a ver si lo logramos, entonces ahí tendríamos producción de parcelas de menor superficie, pero con mayor garantía de esas variedades mencionadas. ¿Cuál es su sistema de riego, ingeniero? Ustedes cuentan con Pivot, cuéntenos cómo trabajan las parcelas que nos mencionaba justamente, que ya están teniendo con sistema de riego ahí en Capitán Miranda. No, nosotros contamos con un sistema de riego muy básico, muy rudimentario, no tenemos Pivot, tenemos sistema de riego por caño y aspersores, donde toda la parte de mejoramiento genético prácticamente está recibiendo un riego diario, y parcelas de ensayos de macrofomina y roya también, por la importancia que tienen. Estamos teniendo también algunas parcelas de ensayos con insecticidas también con sistema de riego, pero las parcelas de producción de semilla, que son 6 a 8 hectáreas, prácticamente está en forma natural. Ustedes en la imagen pueden ver cómo fue secándose la soja, la imagen es muy dura, porque ustedes ven el follaje verde en la parte superior, pero en la parte inferior, ustedes pueden ver las hojas secas y cómo el tallo fue secándose. Así queda, la soja va secándose de a poco por la falta de agua. ¿Cuántas son las hectáreas de las parcelas que tienen con sistemas de riego allí? Nosotros mañana justamente vamos a hacer un recuento con un especialista en irrigación, que estaría viniendo de la zona central, ¿verdad? Un profesor de la Universidad Nacional, conjuntamente con el ingeniero Lorenzo Mesa y el presidente del IPTA, el ingeniero Esteche, estaríamos haciendo un recorrido y veríamos cuánto es lo que necesitamos. Nosotros bajo el sistema de riego tenemos máximo 5 a 6 hectáreas bajo el sistema de riego, porque son todas las parcelas que están cerca del pozo, del lugar, del expendio de agua, las bocas de agua son las que tienen sistema de riego. Las parcelas de semillas están alejadas de esa bomba, de esa boca de agua, entonces tendría que ser un trabajo bastante, digamos, tendríamos que invertir bastante para que las parcelas de semillas tengan riego, porque el IPTA cuenta con una superficie de 100 hectáreas, restándole la zona de edificios quedaría como 80 hectáreas, restándole un poco de monte que tenemos también. Entonces, estamos hablando de poner bajo riego 10 hectáreas para producir semillas tanto de soja y poroto, maní en verano y trigo en invierno, porque el trigo también va a necesitar riego y va a necesitar cobertura por el temor a la helada, porque estos cambios que se están viendo en la meteorología, en el clima, por el efecto de la niña, van a seguir varios meses más y la normalización de agua prácticamente va a ser muy difícil en la época de los cultivos de soja y de trigo. Ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo, por actualizarnos respecto a la situación en la que están trabajando ahora y bueno, seguimos pendientes de lo que nos comentaba, que van a estar haciendo el recorrido y van a estar realizando, vamos a decirlo, un relevamiento más puntual. Vamos a estar esperando el reporte también para después seguir difundiéndolo en todo el país. Perfecto. En la segunda entrega podemos ya mostrar todo lo que concierne al sistema de riego y las parcelas regadas y ya podemos hablar del resultado total, ¿verdad? De cómo quedamos después de algunas parcelas regadas en mejoramiento y en fitopatología, en todo lo que es. Estoy a las órdenes para cuando sea necesario. Muchísimas gracias, ingeniera. Que tenga buena jornada. Éxito todo el equipo de Iptacapitán Miranda. Gracias a ustedes.